Buenas tardes, Buenas tardes, República Dominicana, Buenas tardes, País 3 en Punto. Arrancamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo en orden, todo bajo control. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes de 3 a 5 en esta plataforma. La Expresión de la Tarde, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este, en los 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Ciba. Aquí estamos, iniciando la semana laboral, lunes 1, estrenando mes, el mes 7, julio, avanzando el año 2024. Ángel Acosta, el patrón. Gracias, Roberto. Buenas tardes al Rey Salomón. Buenas tardes a Carmen Curiel, que está en escena. Buenas tardes al país. Buenas tardes, dominicanos, de buena y mala voluntad. Buen inicio de la semana. Buenas tardes, señores. Gracias por participar. Me agarraron como perebaso, ¿verdad? Que tiene luto. Con una llamada de emergencia. Señores, buenas tardes. Nada, ánimo, 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 ánimo. ¿Cómo están ustedes, chicos? Adolfo Salomón, Roberto, Ángel, Dirson y Román. Y a todos ustedes, de verdad que muchísimas gracias por su sintonía. Y aquí estamos en la expresión de la tarde, su toque de queda, con muchas informaciones que dar. Bueno, miren, señores. Pues, en menos de 24 horas, los efectos de Berlí se sentirán en territorio de la República Dominicana. Tenemos 15 provincias en alerta. Y parece que Berlí es en serio. Está tomando cuerpo. ¿10 en amarilla? ¿10 en amarilla? ¿Casi huracán, categoría 5? Casi, huracán, categoría 5. Es una nueva categoría que estrenaríamos por primera vez. Es decir, que tenemos que estar preparados para lo que pase. ¿Qué te parece? Y cualquier movimiento hacia el oeste, pues, afectaría. No, yo diría preparado, no, alerta. No, no, es preparado también. ¿No diría el que está preparado? ¿No, Roberto, sí? Ah, en alerta, preparado. En tu casa, tú no vas a estar en alerta. En tu casa, tú vas a estar preparado. Ahora, las autoridades tienen que estar alerta. Pero cuando tú en tu casa tomas las medidas del lugar, primero, tú te vas a pertrechar. Vas a comprar los alimentos, vas a tener tu vela, tu foco. Eso es prepararse. Bueno, me refiero... Vas a poner tu, digamos, tu madera en la ventana que tú sabes que son susceptibles de llevársela. Eso es prepararse. Me refiero que en los lugares que siempre se hace más daño, en lugares vulnerables. ¿Cómo hay que se preparan ahí? Entonces, ahí preparar es sacar a la gente con tiempo de esos lugares. Ahí es tomar las medidas. Sí, meterla en los albergues. Pero volvemos para que este muro de contención de esa alta presión que está en la parte... ¿Tú crees que las oraciones podrían salvar eso? Sí, claro. A este país lo han salvado muchas veces, yo creo en eso. Y que se mantenga en la trayectoria que actualmente tiene. Se mantiene la trayectoria desde ayer. No ha variado. Pero la fe es importante, siempre es importante la fe. La fe mueve montaña. Pero realmente, como dice Adolfo, lo que hay que hacer es evitar tragedias. Y si ya sabemos con anticipación, porque desde antes de ayer estamos... Desde el sábado tenemos... Por lo menos reducirla. O reducirla. Porque si desde el sábado sabemos que estamos... Yo prefiero prever que tener que lamentar. Entonces, desde el sábado estamos hablando de eso. El presidente ayer, domingo, se reunió antes de ir a Panamá con todo su equipo, con todos los organismos que tienen que ver con seguridad, con asistencia social. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para comenzar a saber? Ayer irá... Yo estuve por el sur profundo ayer y la gente se preocupa muchísimo. La gente está muy preocupada porque dice que va a tener unos efectos en lo que es Barahona. Y me dicen que Barahona se inunda fácilmente con dos gotas de agua. Barahona coge agua de una vez... Y Pedernal. Ese ciclo me está dañando mi viaje. Yo pensaba, pero pienso ir a ver a mi madre este fin de semana que viene. Pero vamos a ver. No hay problema. Ya, dijo el señor, Glorio Ceballos. No, no. Que no va a pasar nada. No, pero tú puedes ir... No, porque este es un fenómeno que mañana a las 12 de la noche habrá pasado por República Dominicana. Entonces, no lo desmontes hasta que no... No, no, yo no he montado nada. Son las ondas, o sea, las... Y la velocidad. No, y las ondas. Y los derrumbes que hay ahora en esa carretera al sur. Y la lluvia que se quedan como remanente. Para mí todo depende de cómo quede en esa carretera, es transitable o no. Pero vete hoy. Esa es la trayectoria que va a mantener ese fenómeno. Vete mañana. No, no, es el viernes. Por eso le digo que no lo desmontes porque no veo problema. No, pero mejor, te vas desde mañana y duras muchísimo más tiempo cuando... Y tengo que trabajar para sobrevivir. Ah, ¿tú trabajas? Sí. ¿Y dónde, compañero? Sabemos que usted aquí cobra, pero ¿dónde que usted cobra? Ya. Miren, señor. Ya me cambié el tema. ¿Quién quiere sentar arriba? Pues sí, mire. Lo va a botar. Todos los patronos estamos ayudando. Está bien. Patrón, porque por favor, están abiertos. Esa trayectoria se mantiene. Dígale, dígale, dígale que si tú no trabajas, vienen todos los días a este programa mía, hace otro programa, no sábado. No hay problema. ¿Se mantiene la trayectoria? Sí, sí, sí. ¿Y si se mantiene, le va a dar por la madre? No, no, no. Mira, va a botar barajona. Sí, pero... A 400 kilómetros. Pero a 300. Pero la velocidad... 400, pero la velocidad de 300 kilómetros por hora. Sentirá vientos y un poco de agua. Bueno, está bien. Glorio Ceballos. Acuérdate que él es muy amigo del Pidio Valle. Sí. Hermano, quisiera llamarlo hoy al Pidio. Para que no, no te atrevas. Sí, llámalo para que nos diga que él cree de ese fenómeno. No, no, no está en eso ya. No te atrevas. ¿Quién era el director de meteorología en ese momento? Gloria Ceballos. Gloria Ceballos. Siempre. Ella es permanente. No, no era Gloria. Claro. ¿Quién era Gloria? No era Gloria. Pero ahí se le echa mucho la culpa al Pidio. Pero ahí hubo una novatada de gobierno. Ajá. Sí, claro. Entonces, se le echamos al gobierno. Fue el gobierno que dijo, no, ahí no va a pasar nada. No se asuste. ¿Eh? ¿Fue el gobierno o fue el Pidio? Pues, al que yo recuerdo, yo era reportero a ese entonces y recuerdo que el Pidio fue que dijo, llamó a la calma, por ahí no va a pasar absolutamente nada. Adolfo, yo amanecí en la puerta del Palacio de la Policía. Ajá. Yo no me pude mover de ahí. ¿Y quién fue el presidente que dijo eso o fue el Pidio? Yo pasé el ciclón, el ciclón George. Yo lo pasé en la puerta. ¿Estaba segura tú en ese escenario? O la única mujer que había. Y todos los policías en cuero. ¿Por todas las policías? En pantaloncillos, claro, porque estaban a cuartelados. Sí. Y, oye, fue una situación difícil. Yo digo, fue una situación muy difícil. Tengo gratitud eterna de Eleuterio Vargas. ¿Te acuerdas a Roberto Gil de Eleuterio Vargas? Sí. Que llegó, pasaba las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a cubrir, andaba cubriendo por el siglo y me dijo, no, hermano, usted no se queda aquí. Usted se va conmigo para donde quiera que yo me mueva. Usted se va conmigo. Yo entrí paíta. ¿Qué es eso, entrí paíta? O sea, mojadita. Mojadita. Digo, húmeda, no mojada. Mojadita. Mojadita. Por el agua. Y mojadita. Si estaba lluvioso. ¿Y así te llevó él, mojadita? Mojadita. Mojadita. Ya, un vagano. ¿Ves? ¿Ves?